Learn Spanish with short stories. La ciudad. Andrés vive en la ciudad. Hay muchas tiendas, bares y restaurantes. Él trabaja en un edificio alto y tiene una buena vista. Andrés vive en la ciudad. Hay muchas tiendas, barras y restaurantes. Él trabaja en un edificio alto y tiene una buena vista. Andrés. Andrés. Ciudad. City. Tiendas. Shops. Bares. Bars. Restaurantes. Restaurants. Trabaja. Works. Edificio. Building. Alto. High. Andrés vive en la ciudad. Hay muchas tiendas, bares y restaurantes. Él trabaja en un edificio alto y tiene una buena vista. Thanks for watching. If you're having fun and enjoying this video, don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button for more entertaining lessons like this one. Yeah. Take care. Bye.